Buenas tardes, Juan Pablo. Irene Ferreras, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas. E Isidoro San José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero que voy a comenzar recomendando, si tenemos un programa que vamos a hablar de muchísimas cosas en el que necesitamos... Oye, se nota que desde que viene Irene ha subido aquí la categoría del programa Referencia entre la publicidad que meten. Empezamos ya y nueve. Y veo la cantidad de menciones y patrocinios que tiene este programa, macho. Esto va a ser... Lo hemos dicho siempre. Este es un programa de enorme impacto económico. Y hoy Isidoro viene además a toque. El otro día ha estado un poquito con valesía. Estaba un poco de bajón, pero ya se ha recuperado de lo de atrizarte. Sí, sí, sí. Es porque has seguido tomando Artifin durante estos últimos días. No paro. Puede haber sido eso. Solo paro cuando se me acaba. Exactamente. Artifin, ¿cuál es mi cámara? Es verdad. ¿Cuántos años lleva Isidoro con nosotros en Fútbol de Radio? ¿De que empezó el chiringo? Son nueve ya. Nueve. Y que no se haya aprendido lo de parafarmaciamundonatural.es con lo sencillo que es. Es intolerable. No sé si me lo he aprendido. Lo que pasa es que la dirección no acabó. Ya, 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 ya. De los laboratorios Mundo Natural, eso también hay que tenerlo en cuenta y tal. Que se compra, no solamente en eso, sino que se compra también en el triángulo este verde. Que sepáis que soy cliente de la calle Alcalá. Oh. De parafarmaciam. ¿Qué me dices? De la calle Alcalá. No sé el número exactamente. Muy bien. Anteo de Príncipe de Vergara. Soy cliente. Y se compra también, te digo, en este sitio que son grandes almacenes por excelencia en España, que tiene así el triángulo hacia un lado. Yo soy el producto natural. Yo soy el español. En la Champions está hoy muy presente. El corte inglés. El corte inglés. Exactamente. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, perfecto. Antes de comenzar a hablar de la Champions y de todas estas cosas, me gustaría comenzar este programa con un pequeño, recuerdo, un pequeño homenaje a alguien con el que particularmente yo crecí. Mi infancia estuvo marcada en lo deportivo, no solamente en lo futbolístico, sino también en otros deportes, por un narrador deportivo, Héctor del Mar, que nos dejó ayer. Falleció Héctor del Mar. Y la verdad es que particularmente yo no me perdonaría no empezar este programa haciendo un pequeño homenaje a lo que, pues cómo vibrábamos con las narraciones de Héctor del Mar, a ti te puso el apodo de Turbina San José, ¿verdad Isidoro? Yo creo que fue el causante de los, por lo menos del 50% de los apodos que teníamos los futbolistas en aquel entonces. Claro, como narrador argentino allí, evidentemente, la mayor parte de los jugadores tienen su apodo, un sobrenombre, pues la Pulga, el Pipita y todas estas cosas. Y es cierto que se los ponía también aquí a muchos jugadores. Fernando Bubú Hierro, me acuerdo yo, que siempre decía también Héctor del Mar. Fernando Bubú Hierro, le llamaba. Y, pues, en este programa también hemos querido recordarle. Marco, Real Madrid, Real Madrid es tres. ¡Llegó el tanto! Que está fedor, autor del tanto, Gonzalo Pipita Higuaín. Higuaín, 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 Higuaín. ¡Cómo te queremos! ¡Viva la madre que te parió! ¡Más, más, más Higuaín que nunca! ¡De España, de España, de España, de España, de España! ¡Alfonso Pérez Muñoz! ¡Alfonso Pérez Muñoz! ¡Alfonso, cómo te queremos, Alfonso! ¡Como te queremos! Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo y la madre le decía, ¡tocá la flauta, Bartolo! La tocó Alfonso, la tocó Alfonso, la tocó Alfonso, la tocó Alfonso, 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 Alfonso. ¡España, España, España, España! Señoras y señores, Héctor del Mar se las pinta solo para inventarse traducciones literales de inglés. Ahí está diciendo, mira, yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto con su mismo de El Enterrador. Y Tito Santana se va contra un ángulo y ese puntapié fenomenal ha detenido el accionar ofensivo de Enterrador. Y Tito ahora vuelve sobre el cuerpo a trabajar de su contrincante que se tapalea sobre el cuadrilátero. Bueno, pues descanse en paz. Yo tengo que elogiar la capacidad de Juan Pablo Bolborinos, que al mismo tiempo es capaz de dedicarle la mañana a diseccionar el CIS, contar lo del juicio del golpe de Estado y elegir al azar, Irene, al azar, el gol del Pipite Wayne y el gol que más le ha hecho a vibrar, que es el de Alfonso Pérez. Respecto a las narraciones, uno que yo recuerdo siempre era cuando decía José Miguel Martín González del campo, Michel, 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 ¡cómo te queremos! Bueno, el Cómo te queremos empezó con Michel. Y Sergio, ¿qué decía? Dice, pero que voy a sacar yo algo de lucha libreamericana, el pressing catch, que llamaban en Telecinco y tal. Es que para muchos, para muchos jóvenes que teníamos 10 años, 11 años, aquellas retransmisiones del pressing catch... Sí que es verdad que para muchos era parte de nuestra vida y parte de nuestra infancia. Como decías, le jala de los cabellos y estas cosas. No, y te diré que, por ejemplo, el fútbol femenino, que ahora cada vez está pujando más, el encontrar narradores que le den una identidad al jugador, eso te atrae mucho. Pero en, por ejemplo, deportes, el fútbol es fútbol y el fútbol está instalado en España muchísimo. Pero el fútbol femenino necesita también ahora de esa parte, porque ya lo va teniendo todo, le falta lo del Real Madrid, que estoy seguro que Florentino ya lo tiene preparado, pero como le sucedía, por ejemplo, a la NBA, cuando empezó aquí la NBA... ¿Andrés Montes? No, Ramón Trecet primero. Ramón Trecet es el que... También ponía Montes. Ramón Trecet es el que de pronto una retransmisión empieza a decir ¡din-don! Y que era algo... Sí, sí, sí. ¿Y esto por qué? Y además era con la época de los Lakers y de los Celtics, cuando Magic y la River... Y luego llega Andrés Montes y engancha eso. Bueno, pues el fútbol femenino también necesita de narraciones, de... Sobre todo a la hora... Y además yo veo bien que haya jugadoras que se quieran diferenciar del resto, las identificas, la capitana del Atleti, que tiene siempre un look muy llamativo. Pues eso atrae a la gente, ¿o no, Irene? Sí, sí, es cierto. En eso tenemos que... Y más generas vínculo y de alguna manera pues reconoces a esas jugadoras que a lo mejor no son tan conocidas para ti, pero llegan a tu casa de esa manera y te queda mucho más en el recuerdo. Bueno, pues Héctor del Mar, descanse en paz y muchos nunca le olvidaremos. Oye, ¿y lo de turbina tiene una explicación, no, Isidoro? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, nunca se la pedí. A mí me empezó a llamar turbina, que le di una fama al tal turbina este que no... Y no sé cuál fue. Porque te moverías mucho por el campo, ¿no? Algo así. Por las revoluciones. No, yo era tranquilo, yo no me movía. No, ¿verdad? ¿Estabas ahí quitecito? En invierno sobre todo. No, la verdad es que no lo sé y he tenido oportunidad porque éramos buenos amigos y la verdad es que nunca le he preguntado cuál fue el motivo por el que me puso... Y yo lo entiendo, porque como tú te supones que era un motivo bueno, imagínate... No, era un motivo bueno, era un motivo bueno. Bueno, vamos a la Liga de Campeones, que hoy hay partidos. No dice el Barça, Dieter, que siempre piensa exactamente lo mismo. Esta temporada podría decirlo, pero no lo dice, así que tú tranquilo que no lo dice. Me emociona, Dieter, este año escuchar la sintonía de la Champions, ¿eh? Hombre, vamos a ver, es distinto. Hoy, por ejemplo, yo voy a ver un partido de fútbol y voy a estar pegado. Hombre, yo creo que son horarios diferentes. No, pero es verdad que pocas veces... Pero no es lo mismo, Sergio. Yo oigo esta sintonía y es el cuarto himno del Real Madrid. Mañana no vas a ver el partido de Old Trafford con la ilusión de que United gane al Barcelona. Por supuesto, pero yo veo... Hay que agarrarse a lo poco que tengas. Veo los partidos, me has dicho, la misma emoción. La misma emoción no puede ser, no puede ser. Bueno, la UEFA Champions League está patrocinada, como todo el mundo sabe, por el Santander. Arrancó hace mucho tiempo, lo hace de la mano del Santander. Es el mejor fútbol que se puede ver en todo el mundo. Los mejores jugadores, los mejores equipos y el mejor banco. El Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol. También en esta nueva ronda de los cuartos de final de la Champions. Patrocinador de la Liga Santander, de la Copa Libertadores. Y desde hace un tiempo de la UEFA Champions League. Siempre con el Santander. Bueno, esta noche yo tengo mucho interés en ver el Tottenham Manchester City. Me parece un partidazo. Irene Ferreira no lo puede ver, se lo pierde otra vez. Efectivamente, efectivamente. ¿Vosotros queréis ver buen fútbol hasta la final o no? Por eso precisamente lo queremos, por el Tottenham, que hemos sido el Tottenham de toda la vida. Desde los tiempos de Lineker y Waddle y tal. Pues oye, yo en realidad iba a ir con el Manchester de Guardiola. Pero si no llega a ser por la vinculación que tenemos desde niños, Sergio, Valentín, Isidoro, Juan Pablo y yo. Efectivamente. De con el Tottenham que jugamos. Yo soy socio del Tottenham. Y yo juego en las categorías inferiores. Y además, entre otras cosas, vamos con el equipo que tiene una camiseta blanca. Blanca. Bueno, ayuda un poquito. Pantalón negro o azul marino, sí, pero ayuda. Sale hoy al Manchester City con la camiseta blanca. Y el otro con Blaugrana y yo voy con el Tottenham. Nosotros somos de Pochettino de toda la vida. ¿Para que venga Harry Kane cuál es mejor? ¿Quién pierda? ¿Que gane? Me da igual en estos momentos. Ya mi prioridad es otra. Quiero que gane el Tottenham, sí o sí. Que no viene Harry Kane, mala suerte. Ya buscaremos a otro. Me vale Raúl de Tomás. Nos tiene difícil Harry Kane. Bueno, esta no está tan abierta. Está muy abierta, quiero decir. La otra, Liverpool o Porto, sí que es verdad que parece que está un poco más decantada para... El lado del Liverpool. Este además es el primer partido en Liverpool, ¿no? Sí, señor. Bueno. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es muy favorito el Liverpool, pero que tiene que ganarlo. Que el Oporto encerrándose atrás y además con el porterazo que tiene. Pues, oye, entre Militao, Pepe. Pepe está sancionado esta noche. ¿Ah, sí? Y Herrera, el centrocampista que ha pichado al Atlético de Madrid también. No le necesitamos esta noche. Pues está ahí que está. Con Casillas ya vale. Para defender el 4-0 necesitamos el partido de vuelta. Bueno, los expertos recomiendan esta noche prestar atención al partido de los dos equipos ingleses, ¿verdad? ¿Quiénes son los expertos? Pues los expertos. Hombre, pues voy a decir. Ah, ¿me dices? Creo que sois los expertos. Perdón, perdón. Tiene más nivel y a priori está más igualado. Pues yo a diferencia de Sergio Valentín, yo soy incapaz de ver dos partidos a la vez. Primero porque tengo que tener dos teles, tengo que tener dos aparatos de Canal Plus. No tengo una tele todavía que se... De Canal Plus, dices. De Movistar. Es que yo tengo... Hombre, si lo voy a pagar al Plus como para tener dos cosas a la vez. De Canal Plus Plus... Tienes la llave blanca, todavía he sido lo que la metes así en la tele para que no salga codificado. La mía era tarjetita, era tarjetita, era tarjetita. La llave blanca... Estáis muy graciositos. Todos lo habéis... Todos lo habéis identificado, ¿eh? Peñal de que lo habéis tenido igual que yo. Habéis identificado Movistar Plus con Canal Plus. Oye, perdona. Y además... ¿Vais a por mí? Pues venga. Te comprendo porque Héctor del Mar y Canal Plus es más o menos... Sí, son de la misma... La lucha libre y lo mismo. De la misma época. Bueno, oye, yo no entiendo. Irene, tú deberías ser una aficionada de Pochettino. Es un entrador mucho más de tu perfil. De buen juego, de carácter, de honestidad... Oye, una cosa... Me gusta mucho decir al final de cada entrenador. Yo intento sacar algo. No intento copiar tampoco a nadie porque es imposible. Pero es verdad que me gusta mucho más el juego que practica el Manchester City. Porque, no sé, me atrae ese. Pero disfruto mucho... Puedes decir Guardiola que Dieter no te va a morder ni nada de eso. Bueno, sí, tampoco... Sí, no, claro. Al final es de Guardiola porque es el juego donde va Guardiola, ¿no? De Manchester City estaba bien. Pero, oye, hay una cosa a mí que me encantó de Pochettino cuando vino al enfrentamiento con el Real Madrid en el Bernabéu. Y es que yo no sé si eso lo has llevado tú alguna vez a la práctica, que a la hora de sacar a calentar a los jugadores, él no entiende de minutos. El minuto 19, ve que hay algo que no le gusta, vosotros tres a calentar. Y te aseguro, y yo estaba pendiente de eso en el partido, te aseguro que dentro del campo se dieron cuenta de la decisión. ¿Solo haces tú para meter miedo, Irene? Eh, sí, bueno, no para meter miedo, pero si considero que tengo que hacer un cambio, a ver, no es lo habitual. No es lo habitual porque es verdad que a un jugador le tienes que dar un tiempo para que se adapte al partido y demás, pero cuando ves que se te está yendo por algo muy claro, pues, oye, lo tienes que hacer. ¿La decisión de un minuto u otro varía en función de que el jugador sea uno u otro o la importancia del jugador no pasa nada? A ver, sé por dónde vas. No debería, no debería. Retiro la pregunta, señoría. No, no, no. Es un embolado. Ah, que no pasa nada. Estaba muy bien, estaba muy bien. Yo hablo por mí, yo en este caso todavía no lo he vivido, ¿vale? No he vivido, pero imagino que sí que tiene algo de influencia. Porque, claro, al final, quitar un peso pesado, imagínate, hacer un cambio en la primera parte y quitas uno de los gordos. Claro. Pues, ahí. Hay que tener... Claro, tú que jamás fuiste suplente y siempre eras titular, podrás decirnos... Hoy estás graciosito. No, que no, que no, que te lo digo en serio. Por lo del fijo o algo en general. Tú eras siempre titular, sí o sí. No. Sí, bien. Y cuando a ti tú estabas en la banda y decías, ¿quién era el suplente? Bueno, quien el lateral derecho del Real Madrid que salía cuando tú no estabas a sustituirte. Es que yo jamás, si era titular siempre, jamás me cambiaban. Vale, ya lo sabía yo, ¿ves? Ya lo sabía yo. Siguiente pregunta. Vamos, que a ti no te influía cuando calentaba alguien en la banda, ¿verdad? No, no, a ver, yo no me acuerdo si eso se ha producido, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Pero sí es cierto que cuando tú ves calentar a alguien y sabes, porque el propio jugador es el que sabe, el que mejor sabe si está jugando bien o mal. Y tú ves que hay alguien en los tres que están calentando, porque ahora esa es una desventaja o una ventaja. Antiguamente salía de uno en uno a calentar, ¿eh? Sal, fulanito, que vas a salir. O sea, que ya sabías a por quién iba. Con lo cual, sí, claro que influye. Sobre todo ahí sí que te sientes señalado. Sí, claro. Vale, salen tres, dice, uy, qué mal están jugando el resto. Sí. No, y muchas veces... Estaros atentos que no le estéis gustando al míster. Antes era, dice, oye, ha salido el tuyo. Es algo muy concreto, se ve muy claro, pero hay veces que no tienes muy claro a lo mejor qué cambios se van a poder dar. O dependiendo de cómo vaya el partido, vas a hacer un cambio u otro. Y, oye, a mí me cuesta porque hay veces que digo, joder, la voy a poner a calentar ya. Cuando sé que todavía no la voy a sacar hasta dentro de un montón, sí la saco. Y siempre me dice mi segundo, lo que hay, Irene, pon a esta, esta y a esta. Y las ponemos por si acaso y luego a lo mejor hay una que no le toca por cómo se da el partido. Claro, porque contigo en activo cuando eras portera, si ya ponían a calentar al portero decías... Pues entonces ya... Irene, cuando pasa eso, hace unos gestos así, como no se me ve en la radio, pero hace gestos diciendo, ha sido este de aquí. Señalando, ha sido este. Yo lo siento mucho. Claro, además, eso se dice en alto. Dice, pero ¿de verdad crees que las tengo que sacar a calentar ya? Venga, hombre, por favor. Eso está bien siempre. Oye, pero esa es la labor que se supone que tiene que tener un segundo entrenador. O sea, el mono Burgos va de padre o de gruñón, de las dos cosas. Bueno, y eso lo ves tú bien que lo ves en tu lugar donde te sientas en el Bernabéu, que lo ves muy bien. Que siempre hay una comunicación fluida entre el primero y el segundo. Y que muchos segundos entrenadores tienen una enorme influencia. Sí, yo siempre lo digo. Muchos segundos entrenadores son más tácticos que el primero. Sin duda. Hablando del que le gusta a Irene, yo no he visto nada como lo de Tito Vilanova con Guardiola. Y luego se demostró, cuando asumió Tito Vilanova el mando, que era lo mismo. Que era una continuación. Porque lo de Tito Vilanova era una constante pregunta de Guardiola Vilanova sobre el concepto, sobre qué hacemos, sacamos al otro. Y una relación. Y eso que el otro era bastante discreto. Bueno, el ganador del lote de ibéricos la semana pasada por haber mandado un mensaje, que les invitamos a ustedes a que también lo hagan. 6, 9, 3, 70, 14, 81. 6, 9, 3, 70, 14, 81. Miguel María Martínez, de Motilla del Palancar, en Cuenca. Miguel María Martínez, de Motilla del Palancar, en Cuenca. Para ti va el lote de ibéricos de Tu Jamón Directo. Y en la segunda parte de este programa vamos a hablar, por supuesto, de Nazar, que parece que ya... No sé si se dice Hazard. El fichajódromo. Hazard, o no sé qué, como se diga. Bueno, Hazard, que se supone que ya viene al Real Madrid. Enseguida lo vamos a contar. Volvemos en unos minutos, venga. Que no, que no, que no me da tiempo. Que hay que hacer las cosas bien, que no, que no. Luego lo hacemos bien. Qué perfeccionista, como está hoy. Fútbol es radio, con Juan Pablo Polboninos y Dieter Brandau. Bueno, como estamos todos tan mal, nos vamos a marchar a la clínica Cres. Me parece que es lo mejor que hacemos. Lesiones deportivas, artosis de roya, columna. Luego uno se planta en el campo a jugar al fútbol, Dieter, al pádel o a montar en bici, como me pasa a mí. Y no solo para el tema de las articulaciones y demás, sino también para saber qué te sienta mal o no a la hora de comer. Estos tienen de todo. Todos los deportistas de élite saben perfectamente dónde está la clínica Cres. Y no solamente eso. Te decía micrófono cerrado Isidoro que si le llega a pillar esto un par de años antes, lo mismo Turbina estaba todavía jugando. Pues es verdad, porque fíjate que hace 30 años probablemente no estaba tan desarrollado la investigación con células madre aplicada a la medicina deportiva. Ya te digo yo que no estaba. Pues eso. ¿Hace cuánto has dicho? 30 años. No, hace... 15. 5 años. Bueno, pues eso. Hace más. Tan desarrollado como ahora. No, ahora. Tan desarrollado nunca va a estar. Y mañana estará más que hoy. Pero yo me he puesto células madre en mis caderas. Al final no me funcionaron, pero me las puse, me las puse. Ay, si me vas a esperar. Un poquito ahí las clínicas Cres. Señores de clínicas Cres. Claro que sí. También te está esperando Isidoro. También. Es que no solamente es para el dolor articular, que puede aparecer en cualquier momento, sino para la medicina regenerativa. Ahí es donde las células madre, que las madres lo saben todo. Ahora te digo ya las células, que son, vamos, sabias, sabias. Clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Consulta dónde están en esta dirección. Cresgenomic.com. Cresgenomic.com. Hay un número de teléfono. 91 445 0004. 91 445 0004. Es la solución al dolor articular. Clínicas Cres. Si me dan hora, que sea en Mallorca, por favor. Mirando a ver si tienen. Oye, pues, no, si esta Semana Santa vas a Castellón, en Valencia tienen, te pilla muy cerca. Castellón y Valencia son diferentes, ¿eh? Vamos a empezar. Vaya, lo sé, pero que te pilla de camino, Isidoro. No, porque voy por Teruel. Ah, bueno, vale, perfecto. Vas por el... Por ver a Federico. Tienes aquí también en Madrid, no te preocupes. El camino corto. Sergio, Azar, que está ya casi hecho, ¿no? Llamando a las puertas del Bernabéu. Bueno, hemos comentado varias cosas en Libertad Digital, que ya han iniciado negociaciones Chelsea y Real Madrid. Y es extraño porque normalmente en el Madrid cuando preguntas por un fichaje no suelen ser muy optimistas. Suelen ser bastante cautos porque no quieren lanzar las campanas al vuelo, pero en este caso sí que son optimistas y creen y ya cuentan con que Hazard va a estar la próxima temporada en el Real Madrid. Dicen que esas conversaciones están siendo muy positivas, que el Chelsea entienden que tienen que vender este verano a Hazard porque, uno, se le acaba el contrato y, dos, el jugador se quiere marchar. Y eso es clave porque no quiere renovar. Así que lo más probable es que venga. De hecho, el jugador ya le están buscando casa y él tiene previsto viajar a Madrid para iniciar su nueva vida cuando tenga tiempo aquí, iniciar este proceso. Y el precio, pues ahí sí que es difícil. A mí no me han comentado un precio exacto, pero estiman poder sacarlo, siendo optimistas, por algo menos de 100 millones de euros. A mí me cuesta creerlo, pero ayer... ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué el año pasado pedían 180? Bueno, el año pasado, no, ni siquiera el año pasado, hace nueve meses. Y un año más lo saca gratis, claro. Ayer Sarri le preguntaron por... Termino el contrato en 2020. Este es el último verano en el que pueden sacar pasta por él. Ayer Sarri le preguntaron porque en Inglaterra se le ha tasado en 116 millones de euros y decía Sarri que le parecía muy barato teniendo en cuenta cómo está el mercado de... Bueno, siempre podemos decirlo del Madrid que nosotros dejamos salir a Cristiano por 100. Fazar tiene 28 años... Entiéndase la ironía en las palabras de Dieter. No, si nosotros dejamos salir a Cristiano por 100, pues oye, mira, lo valoramos más. Sí, sí. Tiene 28 años recién cumplidos en enero. El 7 de enero. Sí. Y para mí, esto ya es mi opinión, está en un estado de forma formidable continuando con su gran línea en el Mundial porque este año en el Chelsea lleva... Lo he puesto en libertad digital. 25 goles y 12 pases. No, más. 16 asistencias me parece que eran. Sí, por ahí. O sea, una burrada teniendo en cuenta que no es delantero. Como ejemplo, el primer tanto que marca ayer de los dos al West Ham coge la pelota y va en línea recta a la portería dejando atrás hasta cuatro defensores. Por técnica y sobre todo quiero recargar por velocidad que es lo que falta en el Madrid. Leo una noticia en marca, publicada hace un ratillo, a las 2 y 18, dice Azar vuelve a ser el futbolista más determinante de la Premier League. Ha participado en más goles, 28, que ningún otro jugador ha marcado 16 y ha regalado 12. ¿No ves? Impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante de mi memoria, sí. De todas formas, de todas formas... Es de la Premier. Yo he contado todas las competiciones. Ya, ya, ya. De todas formas, no sé si ayer fue escuchando en Casa de Herrero a Dani Blanco que decía que hay dos jugadores que interesan al Chelsea que podrían entrar en el cambio para abaratar un poco el coste del jugador. Si son 100 o 116, si metes a jugadores como Kovacic, que está cedido durante esta temporada al Chelsea y si luego incluyes en la operación a alguien que yo creo que todavía tiene buen cartel. O que tiene buen cartel, de hecho, porque ha hecho un final de temporada sobresaliente, pero sí notable, como es James Rodríguez, pues a lo mejor puedes... ¿Cómo que abaratar? Nos tienen que dar dinero. O sea, les damos a Kovacic y a James y ellos nos dan a Hazar y 10 millones. El problema es que al Chelsea no le puedes dar nada, en principio, porque está sancionado. Y ni siquiera Kovacic que... No, está cedido. Entonces, a no ser que recurran... Bueno, hay que decir que yo estaba... Y pase como con el caso del Barcelona y les dejen fichar. Yo estaba poniendo el listón un poco alto, ¿vale? Porque si se empieza una negociación, Juan Pablo, si empezamos mal, empezamos mal. Ah, bueno, bien. Pero la opción de compra del Bayern que no van a ejecutar sobre James es de 42 millones de euros. Y Kovacic también tiene un buen cartel. Pero a mí, de Hazar, me gustaría plantearle a Irene como entrenadora y a Isidoro como exjugador lo que ha sucedido con Hazar para que tenga estos buenos números. Porque a Hazar le ponían, como se pone a tantos jugadores ahora, de extremo izquierdo. En un 4-2-3-1, Hazar, tú empiezas desde la izquierda y atacas desde ahí. Porque además se maneja, no voy a decir, igual con las dos piernas, pero se maneja bien. Y Hazar, uno de los planteamientos que hizo al Chelsea cuando ya tenía la posibilidad de hablar, o sea, si eres el último mono, dices, oye, que yo quiero jugar, dices, sí, pues ahora al banquillo. Pero cuando ya era el líder dijo, yo he jugado siempre desde la izquierda, con mis equipos y con la selección belga. Pero ha llegado un tal Roberto Martínez a Bélgica y me ha puesto de media punta. Y él dijo, yo quiero jugar de media punta en el Chelsea, por detrás del delantero. Y de pronto, 25 goles y... 22 goles y 16 asistencias. ¿El jugador es el que mejor sabe dónde puede colocarse o lo sabe el entrenador mejor que el jugador? Bueno, yo ahí creo que muchas veces el jugador no es consciente de dónde rinde mejor. Y es más gestión del entrenador hacerle entender dónde brilla más o dónde de verdad saca su potencial. Porque una cosa es que mis gustos sean hacer esto. Y a lo mejor si toda tu vida te han encasillado en un puesto para llevar a cabo determinados comportamientos, a lo mejor no eres capaz de explotar otras capacidades que puedes llegar a tener. En este caso, sí que es cierto que el puesto más de media punta, primero, le permite más libertad a nivel de movimiento. Es un jugador que también tiene buena interpretación de las rupturas. Por lo tanto, llegadas desde segunda línea también le favorecen. Y es verdad que cuando tienes un jugador que tiende a meterse por dentro y lo tiras a banda, pues limitas mucho porque ya está muy previsto lo que va a hacer. Y luego lo que digo siempre, aparte de él, todo lo que se le pone alrededor, porque es un deporte colectivo. Y evidentemente encajar a un jugador tiene que ser alrededor de otros jugadores. Hombre, yo creo que Hazard es un magnífico jugador. Está jugando de lo mismo, puede jugar de lo mismo del que más en forma está en el Real Madrid en este momento, que es Benzema. Juegan con diferentes condiciones. El este es mucho más rápido, más bajo, pero juegan de lo mismo. Y a mí se me antoja que lo que le falta al Real Madrid en este momento, teniendo lo que tenemos y lo que quieren fichar, es un delantero. Sí. Porque tenemos medias puntas para aburrir, pero delantero no tenemos ninguno. Y me consta que a Benzema hay que quitarle esa vitola de delantero. Este año está jugando fenomenal, está marcando goles, pero no es un goleador. No es el goleador que necesita un equipo como el Real Madrid. También es cierto que yo creo que Hazard en Inglaterra tiene bastante más espacios que va a tener jugando en el Real Madrid, si es que al final se hace la operación, con casi el 90% de los equipos que juegue contra el Madrid. Los espacios van a ser menores, se van a reducir muchísimo los huecos, y Hazard va a tener bastante más problemas que en... Cuidado, que con esto no quiero decir que no sea un magnífico jugador, pero no es lo mismo jugar en Inglaterra en el equipo que juega que jugar en el Real Madrid el año que viene. Es verdad que comparten zonas de influencia en el campo, pero Hazard empieza desde más atrás. Hazard empieza desde más atrás. Hazard podría jugar o en un 4-2-3-1, él en el medio de ese 3, o en un 4-4-2 de segundo punta. Es verdad lo que tú dices, que Benzema necesita, como decía Irene, o que le acompañen de centrocampistas con más gol, o jugar con un delantero centro y el jugar de media punta. Pero es que Hazard, si le metes en la actual plantilla del Real Madrid, es el centrocampista con más gol sobradamente. Entonces, sí que puede encajar a lo mejor con Benzema como única punta. Entendiendo que Benzema, para mí, rinde más teniendo un delantero por delante. Estás haciendo una valoración, perdóname que te interrumpa, una valoración que no es la correcta. O sea, Hazard es el delantero con más gol... No, el centrocampista, porque para mí no es delantero. O el centrocampista con más gol en el equipo que juega actualmente. No, y en el Real Madrid. Por cifras... A ver, es que es injusto. Por cifras, cogiendo los datos que hemos dado hoy... Que tú no puedes valorar... Cualquier centrocampista que haya marcado en el Real Madrid 22 goles y dado 16 existencias. Pero que no tiene nada que ver, que tú ponle en el Real Madrid y ponle... Yo entiendo lo que dice Sergio, que sobre el papel y cada uno en su... Sí, claro, pero es que no ha venido al Real Madrid. No ha venido a marcar ningún gol, pero en teoría, si analizas la trayectoria de Hazard, es un tipo que tiene mucho gol. No, pero marca más goles de los que marcaba Modric en el Tottenham, de los que marcaba Kroos en el Bayern de Múnich y de los que hacía Casemiro, por ejemplo, la temporada que estuvo en el Oporto, aunque lo hizo muy bien también. Y todos marcaron goles importantes, además. Me acuerdo yo de goles de Kroos en Champions y tal. Pero sí es verdad que este tiene un poco más de gol sobre el papel. Luego, que pasa en el Real Madrid, yo en eso sí que entiendo los goles. Ojalá que siga manejando esas cifras si viene al Real Madrid, ojalá. Sin jugar el delantero, además. Porque en el Real Madrid, los centrocampistas... No sé, o sea, yo he visto equipos que tienen poca proyección ofensiva a sus centrocampistas. Pero lo del Real Madrid es, desde luego, llamativo. Y si quieres ponemos un poquito más el contexto, el Chelsea es de los equipos que está arriba con menos gol. Es decir, en el Madrid, salvo este año, el equipo ronda los 90 o incluso supera los 100 goles. El año pasado no fue Isco el segundo goleador del Real Madrid. Sí, después de Cristiano. El año pasado, Benzema, me parece que no pasó ni de los 10 goles en Liga. Pero también es por las posiciones y papeles que se desempeñan. Porque si tú a Isco le das la posición de media punta, yo creo que el que más se puede parecer a Hazard es Isco Isidoro. Yo creo que... Sí, yo estoy de acuerdo. Por rol... Bueno, pero por características... Vamos, a mí nada. El estilo de juego de Hazard es vertical totela absolutamente. Sí, pero... No soba la pelota... Se pierde en el... Pero... Pero... Serían dos media puntas con diferente trato de balón. Pero sería el que más se asemeja a un media punta que tenga gol, que tenga con... Ese media punta que tenía gol, os recuerdo hace no sé cuántos años, Si estuviese aquí Vicente lo sabría, era Luka Modric. Luka Modric no jugaba donde juega actualmente en el Real Madrid. Él era el enganche, incluso uno de los más goleadores de su equipo. Y vino a Madrid, se tuvo que readaptar y que reinventar porque el Madrid necesitaba otra cosa. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Mejor jugador el año pasado del mundo. Ahora, por algunas pistas que está dando Zidane, dentro de lo difícil saber, que es lo que tiene él en la cabeza, cosas que ha dejado claras es que quiere que continúe Benzema. Eso lo ha dejado clarísimo. Sí. Que quiere que continúe Marcelo. Si comparo lo que ha dicho de Benzema y de Bale, él le habría puesto ya un lazo y de hecho le llevaría los palos hasta Gales. Y luego de Pogba ha hablado, como no ha hablado de ningún otro jugador que no sea de su plantilla, con lo cual parece que quiere un centrocampista con más recorrido. Y Hazard está ahí, ahí. Yo no sé qué centro del campo veis vosotros para el Real Madrid la temporada que viene. Porque supongo que uno de los medios centros seguiría ejerciendo ese papel, o Casemiro o Marcos Llorente. En el supuesto de que llegara Pogba, Pogba sería otro. Yo veo a Casemiro y Pogba jugando en el lugar de Modric o Kroos, que suelen descansar bastante. Ahí tenemos los tres. Más bien en el lugar de Kroos, sobre todo. Bueno, es que Modric ya tiene cierta edad. Y muchas veces le ves en el campo y parece que tiene 28 años con todo lo que corre. Pero Pogba es muy físico. Yo le veo el lugar de él, posiblemente. Sí, pero si tú crees que Zidane va a seguir con un dibujo del 4-3-3, yo creo que Hazard es uno de los tres del centro del campo. Pues yo creo que es uno de los tres de arriba. ¿Tú crees que le va a poner por la derecha o por la izquierda? Hazard no se le exige nada en defensa. Es un futbolista que tienes que darle todo lo que tiene para destacar en ataque. Tengo la impresión de que a Vinicius le van a querer dar rol de titular el año que viene. Yo creo que no. Madre mía. Yo creo que no, Vinicius este año ha sido titular por las circunstancias. El año que viene está por delante Hazard si viene. Yo creo que sin duda. Y además a mí me cuadra si viene un delantero. Delantero, Benzema y Hazard. Sí, yo también. Delantero, pero entonces... Delantero, Benzema y Hazard. Pero Benzema ¿por dónde? ¿Por una banda? No, de... O sea, estamos jugando con un 4-3-3. Sí. Vale. Es que si a Hazard le ves... No, no, no. Yo me fío más de ti. 4-3-3 y ¿dónde pones a Benzema? Yo te digo, Hazard y Benzema, a mí sí que se me parecen una cosa más que lo que decía Isi. Y es que tú les ves en el campo y realmente no sabes por dónde juega. Porque Benzema este año ha sido delantero, pero le ves de media punta. Y Hazard le ves por la izquierda, por el centro y por la derecha. Son jugadores con mucha libertad. O sea, si a tú Hazard le pones en una banda y dices, pues ahí en la derecha, ¿para qué? Pero luego se mueve. ¿Dónde le has puesto? O sea, le has puesto encima del terreno del juego y ya está. Anarquía, Dieter. Ya, pero es que a mí justo es lo que no me gusta. Yo prefiero el orden. Cuando jugaba Benzema, Cristiano y Bale, tú veías una posición clara de cada uno. El eximido ha sido de trabajo defensivo, cosa que a mí sabes que me duele. Bueno, yo es que estaba viendo cómo le subían los colores a Isidoro. Y dices, ¿cómo que no va a bajar a defender este... ¿Cómo va a hacer eso? No me entra en la cabeza, la verdad. ¿A quién? Que le van a eximir de trabajo defensivo a Hazard. Sí, sí, textual. Bueno, has dicho algo así. Que no le van a exigir. Es que creo que no tiene la misma exigencia. Todos. Que juegas en los tres de arriba que en los tres de centro de campo. No es lo mismo. Cuando digas eso al lado de Isidoro, tú piensas que él era lateral. Y que cuando no tenía una ayuda y venían dos, él se enfadaba. No tiene nada que ver con el puesto que yo ocupaba, que ha sido diferente cada partido. Pues es que Hazard ha jugado hasta de falso delantero, perdona. Pero si es que Benzema también lo ha hecho. Si es que el fútbol actual, como no seas los once los que jueguen, en todos los sentidos... Presionando. Eres carne de cañón. Estoy de acuerdo. Entonces, no des pistas. No, estoy diciendo que no va a dar... ¿Pistas de qué? De que no dedicas al treinador del Madrid que no trabaje en defensa de Hazard. No hagas esto porque... Que nos escuchan. Está tan tranquilo y pasa del frío al calor, sin haber sin tosiva. Ahí, muy bien. Pasa del frío al calor sin... Bueno, con motivo aparente. Eso sí, por supuesto. Aplígate un poco de frío porque la bomba de calor ya te la ha puesto Sergio Valentín. No, exactamente. Claro que sí. Abrígate, abrígate, Isidoro. Si tuvieras... Bueno, es que hoy tenemos el aire apagado, pero vamos. Yo sabía que estaba mal, pero sí. En dos minutos con tosiva, pues te podemos poner la temperatura que a ti te parece. ¿Qué te crees que vengo así siempre? La correcta y tal. En su momento el director de esta casa tuvo la mejor idea, que fue decir, vamos a poner un poquito de aire acondicionado o tosiva y bomba de calor porque la gente de esta casa tiene que estar perfectamente atendida. Y lo que hicieron la dirección de esta casa, que es muy inteligente, fue hacer que trabajemos a gusto y tal. Aquí nunca pasamos ni frío ni calor. Pregúntale a Luis Herrero los miércoles, si quieres. ¿Y cómo lo pidió? Quiero un tosiva, pero lo pidió por internet, claro que sí. Lo puso y fue directamente a la página y vinieron aquí los señores de... ¿Te acuerdas, Dieter, cuando entraron aquí los señores de tosiva? Yo estaba ese día en la casa de Pitarte, montándoselo para sus padres. Claro, pues entraron aquí y dijeron aquí, aquí y aquí. ¡Hala, venga! Todo el mundo a trabajar. Y sin ningún problema, que era lo que quería la dirección de esta casa. Claro, por supuesto. Así que nada, tosiva. Quiero un tosiva, que es lo que hay que poner en Google. Cuando uno quiere aire acondicionado o bomba de calor o tecnología aerotermia para ducharte con agua fría o caliente. Es muy interesante el debate de Hazard. Yo creo que el Madrid necesita más lo que dice Isidoro. Creo que necesita más un delantero, pero... El Madrid necesita a alguien que sepa lo que tiene en casa y lo que quiere. Porque ya lo tenemos. Por eso, a Zidane se le van a juntar este verano un porrón de jugadores antes de traer a nadie. O sea, tenemos, por ejemplo, a un chico en el Albacete, Febas, que lo está haciendo de cine. Ayer marcó el gol de la victoria. Tenemos a Odegaard, que parece que empieza a despertar. Tenemos a Raúl de Tomás, a Kraft. A los jóvenes. Sí, pero que tienes esos jugadores y cuando lleguen esos jugadores, Brahim, el otro, tal, llegará a Zidane y dirá, pues mira, necesito esto, esto y esto. Y a ser posible que haya dos por cada posición, no cinco por la misma. Bendito problema, ¿no, Irene? Pues sí. A ver, al final, ese primer periodo de observación, de encajar las piezas, de tener tú, a lo mejor, una idea y según los comportamientos que te van dando los jugadores, te puedes incluso... Porque a lo mejor estamos hablando de un 4-3-3 y es verdad que a lo mejor, ¿dónde metes a Hazard ahí? Porque si lo tiras a una banda, quizá a lo mejor no te da esa... te marca la diferencia esa que querías. A lo mejor acabas jugando un 4-4-2 porque te interesa tenerlo ahí un poco más de enganche, media punta o lo que sea. A mí no me gusta el 4-3-3, me gusta menos que otros sistemas porque el jugador tiende a hacer lo que hace Sergio Valentín. ¿Lo que hago yo? No como jugador, porque el jugador Sergio es todocampista. Pero en la mesa coge y dice, bueno, es que... Sí, lo digo de verdad, yo he jugado con él. Y es que entonces hacemos... Y entonces los tres del centro del campo parece que a lo mejor no tienen la responsabilidad de meter goles también. Pero los tres de arriba a lo mejor no tienen la responsabilidad de llegar defendiendo con el suyo. No, yo he puesto ya pues un 4-2-3-1, un 4-4-2... ¿Tú jugarías con 4-3-3 en el Madrid, Irene? Pues depende de los jugadores que tenga. Al final la tendencia que estamos viendo en el fútbol actual es que juegas con laterales muy largos y si juegas con extremos puros al final no sabes aprovechar los espacios interiores. Te lo digo porque sabiendo que hay muchos entrenadores de primera división que como tú meten una línea de 5 atrás con dos carreleros largos, te anima. O sea, quiero decir que hay gente que se lleva eso hasta la primera división y tal. O sea, tú eso lo pones en práctica. Si tuvieras jugadores de la enorme calidad que tiene el Real Madrid, tú cambiarías el chip y dirías, pues mira, voy a poner un poquito más animado. Pues lo que te digo, la parte más bonita del entrenador es en ese proceso de observación ver cómo... Yo no pongo un 3-5-2 o un 5-3-2 porque sea el sistema que me guste. O sea, realmente yo pongo organizadas las jugadoras en el campo pensando en... Por las características individuales que tienen. Pero en este caso eres la entrenadora del Real Madrid, mentalízate, porque va a llegar en verano y te van a decir, ¿qué quieres, Irene? Y entonces tú vas a decir, voy a poner 5 en el Bernabéu, dices tú. Te van a decir, Irene, cuidado, que si metes 5 defensas en el Bernabéu... No, porque es que ella mete 3. Claro, es que la gente me dice 5, pero son 3. Mete 3. Pero no, no, lo que te están diciendo es... Lo que pasa es que las mías ya están muy educadas a defender siempre. Obligadas a educadas. Pero lo que te están diciendo es, no, no, que quiero que nos digas qué sistema es el que te gusta a ti porque te vamos a comprar los jugadores que te gusten a ti. Entonces primero es el sistema y luego son los jugadores. Es que no estoy de acuerdo, David. Es que yo siempre os voy a decir que la idea de juego está por encima del sistema. Porque el sistema empieza, luego al final se genera desorden y al final lo importante... ¿Qué lo explica, Zidane? Que los jugadores sean inteligentes para interpretar el aprovechamiento de los espacios. Porque va a haber tanto movimiento que tú no puedes tener un jugador que solo sepa jugar aquí y hacer una cosa. Así que Hazard sabe jugar en muchas posiciones. Para empezar, parece que Zidane tiene la idea clara, muy clara. Y Hazard lo quiere desde hace mucho tiempo. O sea, que sabrá perfectamente lo que quiere hacer con él. Lo segundo, automáticamente Hazard cuando venga al Madrid pasa a ser, a mi modo de ver, el segundo mejor jugador de la liga. Es un jugador que, como has visto ahora, Juan Pablo, en el tanto que marca ayer, dime a un futbolista que pueda hacer eso en la actual plantilla del Real Madrid. Es un golazo. Ninguno. O sea, no tiene nadie esa velocidad, ese descaro, ese atrevimiento, ese regate. Nada, lo tiene todo. Entonces, a Hazard donde destaca es en la línea de tres cuartos antes de llegar al área. Yo no le pongo, si soy entrenador, en un 4-4-2 siendo uno de los cuatro. Ni tampoco en un 4-3-3 siendo uno de los tres centrocampistas. Yo es lo que veo con Hazard. O sea, si le pasa a fichar y es tan bueno, tengo que poner un sistema en el que vaya a brillar. Yo es lo que veo con él. Que se le van a acumular. Tienes que poner en un sistema donde el equipo vaya a ganar. Déjate de brillar. Pero tú no puedes pensar a un jugador como él para ponerle en un 4-4-2 en una banda. Pero tú analiza la plantilla del Real Madrid. Se ha creado una estrellita. Es que es increíble. Es una estrella. Es un tío que va a ganarte muchísimos partidos. ¿Tú has estado el otro día en el partido del Real Madrid? Sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Qué estrella había allí el otro día? ¿Qué estrella había? ¿No apareció un tal? ¿Una? ¿Y qué estrella es? ¿A ese le tienes que poner obligaciones a Hazard no? Venga, por favor, céntrate un poquito. Yo no estoy diciendo que no... Eres árbitro, no eres entrenador. La palabra obligación... Por favor. Sí, vale, vale. Me quedo tú que te quedas el segundo y ya está. No, no, no. La palabra obligación, para empezar ahora, no la he utilizado. No la he utilizado. Solo he dicho que el Madrid debería adecuarse a un jugador que es una estrella mundial. Error. Bueno. Error. Y Zidane yo creo que lo hará. Error. Tiene el recurso el expulsarle con una tarjeta roja. No me voy a ir. No, no. Te voy a recubrir. Quédate que sabes más que yo. Pues te íbamos a dar una suscripción para Frixole y te has quedado sin ella. ¿Por qué? Ha sido un golpe bajo. Por lo del árbitro. Me parece bien, ¿eh? Lo del árbitro. ¿Es cierto? ¿Es árbitro? Sí, hombre, claro. Pero te has dicho así como si fuera... No lo he dicho en plan malo. Te ha faltado. Isidoro, te ha faltado llamarle cucaracho. Le ha faltado la tarjeta amarilla o roja a Irene para sacársela cuando ha dicho lo de destacar a un jugador. ¿A que ella tampoco piensa como él? ¿A que piensa más lo que yo estoy diciendo? Yo soy de pensamiento colectivo. Sí, sí. ¿Y yo no? No, estás vendiendo un pollino que yo no. Hay que ser de pensamiento colectivo como Frixole. Ahí está, porque lo tienen todo. Hombre, si son más de 3.000 títulos de películas. Te cueste que yo mil he visto ya por mi edad, ¿eh? Bueno, que Frixole, Isidoro, ¿qué hay más películas que alumnos tienes tú en tu escuela en Frixole? ¿Qué puede ser? Hombre, alguno más, sí. Alguno más, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos tienes? ¿3.000 y pico? Sí, 2.000 y pico en Canarias. ¡Qué barbaridad! Bueno, Frixole, 2.99 euros al mes. ¿Qué programa te está dando hoy? La mejor plataforma para disfrutar del cine español en casa, el cine de nuestras vidas, el de todos los tiempos, el que siempre nos ha acompañado. El que vieron nuestros padres, el que vieron nuestros abuelos y el que verán nuestros hijos y nietos. Claro que si Frixole, no hay mejor alternativa. Bueno, pues vamos a ir terminando. Has estado muy bien hoy, te lo tengo que decir. Me he sultado mucho contigo hoy. Perdona, no te oigo. ¿Que has estado muy bien? Es que no te oigo. Ya, porque todavía no te has dado un display, claro. Por eso es. No, pero en serio. Por eso es. Esto es un jugador de equipo de lo que estaba hablando. Sí, es así. Él podría dedicarse a lucirse aquí, a destacar, porque es la estrella. Para nada. Y sin embargo, fíjate. Se dedica a darle lustre al patrocinador. Está al dar el pase, a dar la asistencia. Tú no te enteras y te lo repites. Y alguna patadita también. También, reparte patadas. Una también. O sea, que tenemos a Casemiro, Hazar, Pobá, Benzema y Cristiano en uno solo. Bueno, nos vamos a dar un poco de Audi Spray para escuchar la tarde de radio con Dieter. Pues eso, la mejor solución para los oídos, pues el agua de mar de Audi Spray. Sin gas, en la versión para los más pequeños además tiene glicerina para cuidar el conducto de tipo de los más pequeñitos de casa. Y los bastoncillos ya los tenemos completamente olvidados. Audi Spray, que es una de las mejores cosas. Se compra, por supuesto, en farmacias. Dieter, ¿con qué vas a abrir? Pues fíjate, vamos a hacer una entrada a Audi Spray. ¿Qué me dices? Sí, de esas que dices, ¿he oído bien? Porque me ha dado por un poquito de... ¿De qué? De fustigarme. Y me he leído los 50 folios de la encuesta del CIS. Muy bien. Sí. Y oye, se encuentran... Esto es como leerte la libreta de jugadas de un entrenador, Irene, y de pronto decir, ¿pero qué está diciendo este tío? Pero como que, ¿13 jugadores? Yo creo que vas a decir un libro de ciencia ficción. Solo se puede en 11. Dicen, no, no, aquí aparecen 13. Dicen, pues no lo he escuchado bien. Pues digo, pues no te eches Audi Spray, que lo has escuchado bien. Atento, tezanos. Que igual el Parlamento español no tiene 350, sino 670 escaños. Se quedan con Twitter. Adiós.